Se llevó a cabo la sesión constitutiva en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, marcando así el inicio de la 66ª legislatura. Diputadas y diputados que integran la nueva legislatura rindieron protesta y juraron guardar y hacer guardar la Constitución. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidenta de la Mesa de Decanos de la Cámara mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación me lo reclame. La primera en rendir protesta fue la diputada Ifigenia Martínez como Presidenta de la Mesa Directiva y Presidenta de la Mesa de Decanos. Posteriormente, ella tomó protesta del resto de las y los congresistas. Diputadas y diputados electos protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado a la 66ª legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. ¡Sin protesto! En esta ocasión serán 251 mujeres y 249 hombres quienes representarán a los mexicanos y crearán leyes desde el Palacio Legislativo de San Lázaro a partir del próximo domingo 1 de septiembre. Tras el acto, se integró la Mesa Directiva, que además de Ifigenia Martínez, tendrá como primer vicepresidente al diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, segunda vicepresidenta Kenia López Rabadán, del PAN y tercera vicepresidenta María del Carmen Pinete, del Partido Verde Ecologista de México. RTV, más noticias.